Muchas gracias Frida, gracias María Auxiliadora, excelente promoción la que trae McDonald's para ustedes muchísimos premios. Y ahora vamos a disfrutar de música, está con nosotros Lilian Lira, aquí es compañera de trabajo acá en Mosteve y ahora está escribiendo música, está preparando un disco y nosotros vamos a escuchar su voz ahora. Lilian, bienvenida y también está con nosotros su hermano que es el arreglista también de Lilian, bienvenido muchachos. Buenos días Nicaragua, buenos días televidentes, chicos, compañeros. Lilian, vos sos mercadóloga. Estamos en el área de venta, contadora pero en el área de venta. Y de repente empezás a cantar, contame. Sí, bueno, yo escribo desde mis nueve años, canto desde muy chiquitita, somos una familia de músicos, cantantes, pero desde mis nueve años yo escribí, pero me decía mi mamá, vos nunca grabás tus canciones, qué barbaridad, entonces Dios te va a demandar, Dios te va a castigar, me decía. Entonces ella como que fue siempre ese motor que me impulsó, correcto. Entonces desde hace como dos años para acá pues hemos decidido armarnos de valor y poder grabar este proyecto que se llama En tu presencia. Es una canción llena de mucha bendición, una letra que edifica. Ok, contame entonces, esta canción que nos vas a interpretar es la que nos acabas de mencionar, ¿no? Sí, así es, en tu presencia. Ok, ¿estás preparando tu disco como para cuándo? Ok, esperamos que a finales de este año ya esté listo y a principios del próximo vamos a hacer el lanzamiento. También vamos a estar aquí, ¿verdad? En nuestra casa para darles más detalles y la primicia. Ok, ¿redes sociales? Lilian Lira, también en YouTube, canal oficial Lilian Lira y a mi hermano también lo pueden encontrar como Joshua Yanni. Mis teléfonos son 89879694 para cualquier invitación pues nosotros podemos estar con ustedes. Bueno, adelante entonces, te escuchamos. ¡Gracias! 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 Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Y que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia en tu presencia en tu presencia en tu presencia Señor Que tu río fluya en mi amor Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Y que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí En tu presencia en tu presencia en tu presencia Señor 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 Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia, solo en tu presencia En tu presencia, Señor Aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero estar En tu presencia, solo en tu presencia En tu presencia, Señor Solo en tu presencia En tu presencia, solo en tu presencia En tu presencia, solo en tu presencia